hola amigos y amigas de nuestro canal vuestro canal playing for fun hoy venimos nuevamente al ataque moldeando arena kinética de silky pop que nos traen nuestros amigos de triciclo editores y donde aquí os dejo un enlace para que podáis comprar estos super maletines online además en esta super caja nos trae un póster gigante donde vamos a poder ver qué tipo de moldes vamos a poder construir por ejemplo transporte animaletti o sea animales construcción dulces y muchos otros más así que ya sí sin más preámbulos vamos a sacar unos cuantos maletines de diferentes colores y a ver qué sorpresas nos guardan en su interior amigos deciros que subo vídeos todas las semanas así que os invito a suscribiros al canal porque tengo unos vídeos muy requete chulos vamos allá vamos a sacar cinco maletines diferentes y vamos a guardar otros cuatro para en un próximo vídeo poder mezclar toda nuestra arena kinética y hacer una guarrindongada de las que nos gusta playing for fun pero primeramente vamos a ver este super maletín que nos trae como podéis ver mucha arena kinética muchísima muchísima también nos trae un tríptico que nos dice pues todos los tipos de modelos que podemos encontrar así como algo muy importante y es que este producto no es comestible amigos pero fijaros que es súper maletín que trae en este caso una frutita con un súper molde para poder hacer una fresa bueno pues vamos a sacar un poquito de arena kinética la verdad es que es muy bonita tiene unos colores estupendos no me digáis que no molan muy brillantes y la verdad es que es muy muy requete suave vamos a completar nuestro molde de arena kinética para ver qué tipo de figurita nos sale una vez que rellenemos todo el envase vamos a ver qué tenemos aquí a ver ahora es una cuestión de quitar el molde fijaros qué fresita más súper chuli que nos ha quedado me parece una pasada muy guapa muy auténtica y muy moldeable te dejamos por aquí y vamos a continuar abriendo maletines y en este caso tenemos un color azul cielo muy bonito y nos trae una casita de construcción vamos a ponerte aquí vamos a completar nuestro molde de arena kinética que por cierto amigos también nos trae un cuchillito para que podamos pues moldearlo mucho más fácil pero yo como soy muy brutico lo voy a utilizar con la mano vamos a completar esta construcción a ver pachurramos un poco ponemos mucha arena kinética la verdad es que es muy suave es muy guapa y me está encantando el tacto de este súper juguete como mola venga completamos a ver cómo nos quedaría esto espachurrín y fijaros que súper casa tan divertida que también nos ha quedado muy bonita está hecha hasta el más mínimo detalle y lo vamos a dejar junto con nuestra fresita aquí al lado siguiente maletín que va a ser este rosa peppa pig y en este caso fijaros nos trae un cocodrilo muy guapo vaya molde más súper chuli que vamos a completar con nuestra arena kinética rosa para ver qué tipo de animalito nos queda a ver si nos queda guapo muy bien y aquí tenemos el molde de nuestro cocodrilo que vamos a desmoldar tac 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 ahí va mira que bien nos ha quedado la verdad es que ha quedado chulísimo no me digáis que no está guapísimo es que es auténtico tiene todos los detalles sus patitas sus ojitos su cola y no nos falta ningún detalle de este súper cocodrilo peppa pig siguiente cajita que tenemos es esta de aquí vamos a verla color púrpura en este caso nos trae una tartita una porción de tarta y vamos a ver qué tipo de molde nos queda esta tarta tan divertida a la mira que chuli si parece una tarta de manzana no me digáis que no auténtica muy bonita también y me están encantando mucho jugar con esta arena kinética de silky pop venga último cajetín último maletín que tenemos una vez más tenemos construcción pero en este caso tenemos una arena kinética color naranja muy guapa claro que sí completamos nuestro molde y es el momento de hacer la casita a ver qué tal nos ha quedado anda mira esta también está muy bonita y una casita color naranja la dejamos aquí junto a la otra y bueno chicos pues este ha sido el vídeo de hoy ya sabéis que tengo más vídeos de arena kinética donde aquí os dejo un enlace que tengo unas construcciones también muy sorprendentes y ya me despido amigos espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí si ha sido así regalarnos un like a todos estos moldes de arena kinética y a mí compartir el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales y suscribiros a nuestro canal vuestro canal playing for fun dándole a la campanita para no perderos ningún super vídeo que tengo preparados para todos vosotros adiós adiós y voy a saludar a zahara rubén a piby asael y azul y como no al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echando una manita para levantar el canal muchísimas gracias a todos